En el contexto del Consejo Intergubernamental Euroasiático, Manuel Marrero Cruz sostuvo encuentros con jefes de gobierno participantes en la cita de Sochi. Trascendió el buen estado de las relaciones bilaterales y las potencialidades para incrementar los nexos económicos y comerciales. Del diálogo sostenido este jueves con las autoridades de las repúblicas kirigiza, de Turmenistán, Belarus, Kazajastán y Azerbaiyán, sobresalió el interés por promover las relaciones en el ámbito económico y comercial. También se convocó a impulsar servicios médicos y proyectos vinculados al deporte, la cultura, la educación y la producción de medicamentos. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, transmitió un agradecimiento por la posición de estos países a favor de la resolución cubana sobre la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Además, mostró su gratitud por el apoyo ofrecido para que la mayor de las Antillas formara parte de la Unión Económica Euroasiática como Estado observador. Al intercambiar con Kodhamurad Dimuradov, viceprimer ministro de la República de Turmenistán, Marrero Cruz trasladó la invitación del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a participar en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del Grupo de los 77 Machina, que sesionará en La Habana en septiembre próximo. El encuentro con su homólogo de la República de Belarus, Román Goloshenko, dio continuidad al sostenido por el jefe de Estado cubano en 2019 y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, en diciembre del pasado año. El jefe de gobierno cubano destacó las potencialidades que tiene ese país en el sector industrial y agrícola, al tiempo que ratificó la voluntad de establecer alianzas en esas ramas. En reunión con Alías Sadov, primer ministro de Azerbaiyán, el cual preside el movimiento de países no alineados, Marrero Cruz recordó la visita realizada en marzo de este año a esa nación por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. Desde Rusia, Juniel Lavacena y Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.